Música Sigue estar presente y brindé contigo con tu amor no lo sé Seguí una foto dentro de mi copa que en ella te maré se fue disolviendo Y un poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me olvido que vuelvo para que etapa vuelva a la tumbarte Quiero que sepas que aunque a dolorido olvide tu nombre yo quiero acordarte Y me olvido que vuelvo para que etapa vuelva a la tumbarte Quiero que sepas que aunque a dolorido olvide tu nombre yo quiero acordarte No puedo vivir sin ti Música 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 Música